Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy sencillito y que podemos hacer todos los días a la noche si queremos, ¿vale? Es un ejercicio para soltar memorias dolorosas. Dura 20 minutos y ahora lo único que voy a hacer es los movimientos y después en audio os acompaño el ejercicio para ir haciéndolo con vosotros en casa, ¿de acuerdo? Nos acostamos, piernas ligeramente abiertas, así, y automáticamente ahora llevamos los brazos hacia atrás, puede ser así, o aquí debajo, o en cruz, como prefiramos, ¿vale? Tomamos aire y no soltamos el aire hasta que terminemos. Tomamos aire y giramos la cadera. Izquierda, derecha, izquierda. Terminamos con la derecha, ¿de acuerdo? Dos veces para cada lado, dos para izquierda, dos para derecha, y como habéis visto, yo hago un giro de cadera hacia la izquierda y cabeza hacia el lado contrario, siempre. Ahora, hacia la derecha y cabeza hacia el lado contrario, sin levantar los hombros. Giramos lo máximo que podamos la cadera sin levantar los hombros. Y estas son las repeticiones. Una vez que terminamos, soltamos el aire, o sea, lo voy a hacer ahora, sin hablar, ¿vale? Para que lo veáis. Tomo aire. Suelto el aire y ahora estoy tres minutos con atención aquí en el ombligo. Llevo las palmas de las manos a lo largo del cuerpo y la tensión en el ombligo. Ahí tres minutos. Y después vuelvo a hacer otra vez. Entonces, esto lo voy a repetir todo en el audio, ¿de acuerdo? Simplemente es para que sepáis cómo se hace. También ya os voy a decir los movimientos para que no os perdáis. Vale. Seguimos en el audio. ¡Adiós!